Un nuevo emprendimiento que año a año se da. Las jornadas ya son tradición en el colegio. Van 28 años, han ido pasando las distintas bibliotecarias a cargo, iniciando con Élida. Y bueno, hoy le toca a Jimena estar a la cabeza de las jornadas de lectura. Sabemos cuánto significa para el establecimiento y también para la comunidad, porque en definitiva todos tienen la posibilidad de venir y observar lo que se desarrolla durante estas jornadas. Sí, es algo institucional para los alumnos, las familias también se suman. Es abierto a la comunidad, por lo tanto se invita a escuelas rurales, a los jardines, a las otras escuelas, a escuelas secundarias, para que puedan venir, vivenciar, compartir. Hay talleres específicos para determinados grados de las otras escuelas también, que puedan conocer a la escritora Liliana Sineto y trabajar con ella. Así que bueno, es algo lindo para toda la comunidad. Bueno, Liliana Sineto, digamos que es una institución dentro de lo que es la institución propiamente dicha. Sí, ya es como una madrina. De hecho, ella año a año ya deja fijada la fecha o tentativamente cuando venga el año que viene. O sea que ella ya se compromete cuando finalizamos una jornada a estar presente en la próxima. Así que ella es parte de la familia. Año a año va teniendo su condimento cada una de las muestras, ¿no? En este año en particular. Bueno, este año los chicos trabajaron muy especialmente lo que es producción literaria, por la impronta de lo que es el diseño y lo que se propuso desde la política educativa. Así que todo lo que se hizo en función de producciones es lo que ellos van a exponer en todos los niveles. Porque Jardín también hizo mucha producción. Van a exponer en las jornadas sus trabajos respecto de eso. ¿Cómo ha ido creciendo? Esto ha ido de menor a mayor, ¿no? Es decir, así como se ha ido posicionando entre las actividades educativas, y ya no solo del colegio de Nuestra Señora de Luján, ha experimentado un crecimiento, si se quiere, intelectual también, ¿no? Sí, incluso crece en el sentido de que se valora mucho desde la comunidad y se suman las otras escuelas mucho más. De hecho, la articulación está hecha en función, el cierre de la jornada de lectura, la articulación con todos los jardines, en función de los libros que trabajaron de la escritora. O sea que sí, el crecimiento se ve, se busca siempre que los chicos tengan acceso, a otros talleristas que no conozcan, además de los tradicionales, para que puedan ver otras improntas, otra metodología, no solamente la parte literaria desde lo que es el libro, sino también desde la producción artística. Así que sí, se busca que los chicos tengan acceso a diversidad. ¿Y siempre el eje fundamental que es el libro? Siempre con el libro. Todo parte de la literatura. De hecho, los profesores que dan desde lo artístico parten de lo literario. Siempre se parte de algo literario, como disparador.